¡Qué bueno, baby! Muchas gracias. Ya amanecimos un poquito mejor. Gracias a los cuidados que me ofreció mi marido. No es tan malo como parece. No agradece nada. ¿Por qué cuando está muy frío el carro dice que tiene las dientas bajas? Porque es la ley de inversión de los gases, baby. ¿De los gases? PV es igual a NRT. PV es igual a NRT. Ay, no, eso ni me abres a mí. Me da mucho la cabeza. El día de hoy estaba bien enfermo, pero Luis me llevó a la calle. Fuimos a la calle. Anoche no pude dormir vuelta y vuelta hasta las 5 de la mañana que me envié la botella de NyQuil. Dormí tan a gusto hasta las 11 de la mañana. Luego mi marido me hizo unos pancakes bien ricos. Me hizo cebolla con huevos que no me lo comí. Se molestó, pero eran unos pedazos de cebolla enteros con pedacitos chiquitos de huevo. Eso no era huevo con cebolla, era cebolla con huevo. Horrible, horrible. No, le puse media cebolla. Y lo que dice es hacerle un favor al ingrato. Es como darle una patada por el trasero. No lo entiendo. Y ahora me lleva a tomar un café. No sé a dónde me lleve. Ya me bañé y me siento mucho mejor. ¿Por qué será que las viejitas de antes se decían, si estás enfermo de la gripa, no te bañes? ¿Por qué, cochineros? No sé, bebé. Recuerdo también una muchacha que estaba conmigo en la secundaria en México. Cuando entraba en su periodo, no se bañaba porque le hacía mal. Le decía a la mamá que no se bañara porque era mal para ella. Así que ya te imaginas, la pestilé o la olía mal. Fue un cambio de temperaturas. Sí, pero ¿por qué no te bañas? Y luego andas en tu periodo todavía más peor. Y la niña, pues sí. Y la abuela dice, no te bañes, mija, porque le pasa algo en los ovarios. Ahí está, la chiquilla no se bañaba. Así con la gripa igual. Jorge. Vamos a tomar café con Jorge. ¿Cómo se llama la chica? Tina. Tina, los dueños del café. Hola, chiquirrines. Muy buenos días, tardes, noches, como sea que usted me esté viendo. ¿Cómo va la vida? Bueno, muchas gracias por... Ay, la cámara, el foco pega con la cámara. Muchísimas gracias por estar preguntándome todos estos... Bueno, no todos los días. El día pasado, ayer y antier, sobre cómo sigo de mi gripe. Hi, Valentina Hermosa. You're so... Erwapa. Ya sigo muy bien. Muchísimas gracias por todos sus remedios que me mandaron, escritos por todo. Gracias. Ya estoy súper bien. Sí se me escucha un poquito así, medio así, pero ya eso es como que ya el sobrante, las sobras. Me siento muy bien. Ya estoy súper, súper... Realmente nada más me enfermé que... Empecé el viernes en la mañana a sentirme como medio rarito. El viernes en la noche fue cuando más me tocó fuerte, que fue cuando me dieron los ojos hinchados y así, horrible. Ese fue el día que más me tocó fuerte. Esa noche sí no pude dormir para nada. No pude dormir, no dormí nada, 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 nada. Me tomé como las 5 de la mañana, me tomé un poquito de NyQuil, porque no sé ni por qué me lo tomé tan tarde. No podía reaccionar. Me lo tomé y dormí ya en agosto hasta las 11 de la mañana. Luego ya ayer sábado, hoy es domingo, ayer sábado, durante el día sí estuve como que un poquito dolor de cuerpo. Esta parte de aquí la sentía muy congestionada, me tomaba mis tecitos, todo súper bien. Y ya, anoche pude dormir fenomenal, fenomenal. Ya hoy amanecí en domingo, súper bien, ya me siento con energía, ya no siento cansado ni nada. Está haciendo mucho frío, totalmente. Ya salí a caminar los perritos un rato. ¡Pobrecitos tenían frío! Pero ahí los llevo a caminar. Caminamos como 10, 15 minutos, regresamos. ¡Valentina tiene frío! ¡Valentina tiene frío! Ya regresé y ahora voy a desayunar. ¿Qué hora es? Son como las... 10, 28 de la mañana, 10 y media. Voy a desayunar y me baño y... Pues a la calle yo creo. ¡Qué frío está haciendo! Les quiero mostrar algo. Esta chaquetita que siempre me han visto con ella todo el tiempo. Esta café, ya me la han visto como desde el año pasado. Hace bastante, como desde el año pasado. Ya está en las últimas. O sea, todavía sirve. Todavía está bien, bien, bien. Pero ya se ve algo desgastadita de las mangas. No mucho, o sea... Realmente ni se alcanza a ver el desgastado. Pero para mí sí está desgastada. Y husmeando entre mi closet... ¿Qué creen? Me encontré una bolsa negra... Encerrada. Y dije, ¿qué rollo? ¿Qué habrá ahí? Y me encontré otra idéntica. Y sin usar nueva. ¿Viene eso? ¡Oh my God! El universo está conspirando a mi favor. Exactamente la misma talla. Es la misma, la misma. Chequenle el dato. Es exactamente igual. ¿O será que ando enfermo todavía y no alcanzo a distinguir? A ver, vamos a ver. Fíjense. Las bolsitas. Bolsitas. ¡Fabuloso! Me encanta. Y esta la compré en México. La compré en Tijuana. Hace como cuatro años, más o menos. Hace unos tres, cuatro años yo creo. En esa tienda. En una tienda, en un centro comercial en zona Río, en Tijuana. Y creo que así se llama la tienda Men's Factory. Y me compré estas dos igualitas. El precio, no sé cuánto me había costado. Déjenme ver, aquí está. Pem, precio, fíjense. Precio normal, tres mil pesos. Y el precio de Factory, mil quinientos. Así que pagué mil quinientos pesos por esas. Necesitaba unas cosas para... Para Navidad. No, no son regalos. Más que nada son... Bueno, sí son regalos. Pero son para mí mismo. Buscaba algo para la cena de Navidad. Para vestir. Pero, pasé por el centro comercial hace un ratito, unos diez minutos. Iba con la intención de ir a comprar algo. Pero, o sea, no hay manera, no hay forma de entrar a un centro comercial en estas fechas. Demasiada gente, o sea... Ay, no, 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 no. Yo creo que ya me estoy haciendo muy viejo como para andar en un centro comercial con cientos de personas a la vez. No, 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 no. Ya no es para mí. Antes me gustaba y lo disfrutaba ir en estas épocas del año a hacer mis compras. Pero ya no. Ahora busco paz. Ahora me gustaría hacer mis compras. Un día de la semana que no haya tanta gente. Por ejemplo, un martes, un miércoles, un lunes. Pero ahorita en Navidad, o sea, no hay forma de ir. No. Necesito comprarme un pantalón. Zapatos no, porque tengo bastantes zapatos. Ropa de sacos, camisas no, porque sí tengo. Solo buscaba un pantalón. No lo necesito, pero lo quería. Pero bueno, puede esperar. Así que no voy para allá. Te entregaste dos hamburguesas. Dos. Se está poniendo gordito, mi chiquito. Yo encontré otra compañía. ¿Quieres trabajar contigo? Bueno, yo le dí un ultimato. No un ultimato. Pero les dije, somos nosotros o somos nosotros. Ay, Lila. Y es una compañía, es una compañía de Texas. Luis, la gente tiene dudas sobre qué es una kombucha otra vez. Miren, eso es una kombucha. Esa botella que está ahí es una kombucha. ¿En dónde la podremos conseguir? Eso la puedes conseguir en Whole Foods. Whole Foods o Raley's, ¿o en dónde más? De ese tamaño, en Whole Foods. Y en... Es que la he visto también en... Búsquela en su ciudad. Seguramente va a encontrar. Se fue. Y si no, búsquela por internet. Seguramente las podrá comprar por internet también. Es un probiótico. Un probiótico. Ajá. Luis, pero qué gordo estás. Chécate el cuerpecito que tienes. A ver. Oye, ¿qué cara quieres tener hoy? En el vlog pasado tuviste la de Ricky Martin, papacito. Ahora, ¿cuál quieres tener? ¿A quién te quieres parecer hoy? Julio Iglesias. ¿Al señor Julio Iglesias? Sí. Ándale, pues te voy a poner la de Julio Iglesias. ¿Te sabes una canción de Julio Iglesias? Ah, sí. Tiene un chingo. ¿Cómo no te vas a saber alguna? A ver. ¿Cuál quieres de todas? Tienes mucho que no nos cantas. ¿Cuál quieres de todas? Pues todas menos... ¿Cómo? Las que quieras menos todas. Así como la mujer de las empanadas. Baby, yo te quiero agradecer públicamente que me has curado de mi gripa. ¿Sí? Sí. Pero miras a la cámara, ¿no miras? Ah, perdón. Sí, sí. Quiero agradecerte. Bueno, para que veas que no soy tan malo. No. Yo no sé si es tan malo o si... ¿Viene alguien? O si realmente me quiere ayudar. Fíjense. ¿Qué estabas mirando ahí ahorita por tu computadora? Miré algo que no me... ¿Qué estás haciendo compras? ¿Por internet? Ajá. Bueno. Ayer yo estaba ya súper saludable, nada más que tenía tos, una tosita de perro enfermo. Súper saludable. En la noche. Y tosía. Y entonces Luis se le ocurre darme algo, pero no sé si me lo dio de buena fe o me lo dio para que lo dejara dormir. Sí, es que Luis, o sea, yo lo conozco muy bien. Si no fuera por eso, ahí me hubiera dejado que me muriera con la tos. No, no es cierto. Me la diste para que te dejara dormir, mendiga. Parcialmente, sí. Y llegó en la media noche con un jarabe medio raro, así que chino, coreano, ¿de dónde es el jarabe? Es un jarabe de Malasia. O Malasia, no, yo creía que era coreano. Abre la boca, abre la boca, y ahí voy a abrir la boca. Me lo abrí y créanmelo, inmediatamente me quitó la tos. Me lo quitó inmediatamente. Dormí como nunca en mi vida haya dormido. Me quitó la tos y me dio sueño. Les voy a mandar la foto al rato que voy a casa, se lo voy a mostrar para que lo vean. Pero Luis me curó. Realmente estos dos días que estuve enfermo, me trató muy bien. Siempre cocina, ¿verdad? Así que eso no queda, pero hizo todo lo posible para que yo me cuidara. Muchísimas gracias, gordo. Gracias. Oye, ¿qué opinas sobre lo que está pasando con este señor Trump? ¿Qué quieren que muchos votantes electores se consideren como electores sin fe? Independientes. Independientes. Para que vean que le gusta reciclar regalos. Le llegué a un regalo de uno de sus clientes. ¿Qué te regalaron? Una Starbucks, ¿no? Un vaso de Starbucks. Pero no está mal, el vaso está como de coleccionable. Y una tarjeta de regalo de Starbucks. Y llega Luis acá, le quito el papel y me lo regala. Toma, mi amor, tu regalo de Navidad. No, esto no cuenta. Porque esto, esto. Vamos a ver que esto hay que regalar un de White Elephant. Oye, está cool. Miren. Lástima que yo ya no tomo café de Starbucks. ¿Cuánto costó? Acá dejo el precio de la mujer. En un regalo siempre quitan el precio. Es de mal gusto que le regales a alguien y mires el precio. Aunque sepas cuánto cuesta. Quítela el precio. Este costó 19.95 dólares. O sea, no es un vato, un vaso barato, ¿eh? La verdad, la verdad que no. Y cuando alguien le regale cositas así que son algo. Pues usted acepte. No ande diciendo. Porque me cae tan mal que luego. A mí me ha tocado algunas personas. A ti no, Luis. Que regalas un regalo. Y luego la persona te dé como con cara de. O te dice. Mejor me hubieran dado el dinero. Ay, eso me da mucho coraje. Yo conozco unas personas que son así. Luis, no. ¿Qué pasó, eh? Cuando regalas a alguien a alguien y luego te dice. ¿Qué es una pinche? Dice, no sirve. La silla de Luis estaba. I need to give the hardware. Ay. Ay. Adiós tu negocio. Si te ponen nervioso. Si te ponen nervioso es por algo, ¿verdad? Están escondiendo los textos. Alex Hopkins. Que no se les olvide ese nombre. A ver, ayúdame a quitar la etiqueta. Me fue a comprar a Marshall regalos para todos. En un budget. Le traje un regalo a Valentina. Quita la etiqueta. There it go. Sí, a Marshall se compró regalos para todos. En oferta. A ver. Déjame ver esa zorrita. A ver. Mira, Valentina. Te compré una zorrita en Marshalls. Sí, aquí. Toma. Para ti, chiquito. No quiero nada. No quiero nada. A Luis le compré unas pantuflas. Y tan solo me costaron 9 dólares. Ujú. Ven. Te compré unas pantuflas porque aquí en casa no tienes. Luego te da un resfriado. Luis, ya te no te traje nada. Perdóname, Luis. Le traje unas pantuflas a Ruizito. A Ruizito. ¿Lo confirmé? Están horribles. Están horribles, pero es que las necesitamos. La casa a veces se pone estrellas porque no es nada igual. Y me compré unas para mí también. Porque, óyeme, la bolquete y humas comprando para los demás y para uno no. Mira, yo me compré unas más monas que las de Luis. Las de Luis parecen bolillos de esas, las mías. Más cookies. Oh, wow. Y también, las mías me costaron más baratas. Las mías me costaron... Ah, por aquí está el precio. Como 7.99. No me acuerdo. Luego compré una vela aromática para Luis también. Oh, para mí. Todo es para mí. Todo es para ti, baby. Te compré... Mira, encontré aceititos esenciales para ver si te relajas. Tengo un difusor de aromas. Estas gotitas las pongo ahí adentro. Y tengo una que es de peppermint. Peppermint de... ¿Cómo se llama? Peppermint es pe... Ay, chido. Sí sé, pero se me olvida. Menta. 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 Y luego está la de... Ah... Ah, Fran... Lavander, lavanda. Y otra que no sé qué es, que dice... Fran... Frankincense. Frankincense. No sé, pero esto lo pongo en el difusor. Frankincense. Lo pongo en el difusor, ya lo hice relajar porque cuando ando de malhumor, así encaraje. Ya me relaja. Cuando ando encarajado. Luego compré un jabón de charco. ¿Cómo se llama? De carbón. Para lavar las malas fibras. Las malas fibras. Y compré otro de florecitas. A ver si le gustan los aromas muy florales. Le compré uno también. Y compré uno de chanúe, de la hanuca. Como Luis es judío, le compré uno judío. Que huele a... A... Algodón con miel judía. Y... El resto de las cosas son para mí. Para mí nada más me compré las chanclas y unas mascarillas. Un paquete de mascarillas de leche de burra con... Ah, no. Leche de cabra con aceite de oliva. ¡Pam! Tres mascarillas por tres dólares. ¿Sí? O cinco mascarillas por dos dólares. Son tres mascarillas por dos noventa y nueve. Y otro paquete de mascarillas también de miel hanuca. Manuca, perdón. Miel manuca de Nueva Zelanda. Con aloe vera, colágeno, ácido hialurónico, sábila y aceite de argán. Un paquete de cinco por cuatro noventa y nueve. ¡Ey! Nada más eso. Y puso todo, baby. ¿Qué más tienes que decir ahora? Yo nada, vengo todo regañado. Te me pusiste nervioso por el teléfono, por el texto que recibiste. ¡Celera el texto, ¿ok? No es que me quede gorda la gente. Ahí está. ¡Celera el texto! ¡Celera el texto, ¿ok? ¡Celera! ¡Celera! Déjenme leerlo. Ay, sí. Ay, es que escriben bien. Yo no tengo tiempo para leer tanto. Es que te gusta el chisme y andar de piscón todo el tiempo. Ok, está bien. Ok, bien, igual. ¡Feliz Navidad! ¡Perfecto, Luis! Estás libre de culpa. Toma. Estás perdonado. Es que es una monja. En el suelo. ¿Quién te quiere? Mucha gente. ¿Quién te quiere por esa chaparrita que traes? Yo, con mi dinero. El día que yo no esté y llegues a traer otro cabrón de tu casa, no quiero que se va a poner mi ropa. No, le voy a quedar grande. Lástima que si yo traigo otro, ni la tuya ni le va a entrar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ah, les voy a mostrar el jarabe que me dio Luis anoche, antes de que se me haga tarde. Y luego no les muestre nada. O sea, yo no soy egoísta. Yo comparto lo que Luis me da. Me dijo que era uno coreano. No, no coreano. Luis, es africano. Tú me dijiste que era... Baby, definitivamente tu geografía es cada de las... Aquí dice África, mis baby. African sea coconut. Es coco del mar africano. Mira, aquí dice. Pero no tiene que ser de África. O sea, que ahí consiguen los cocos. Esos parecen unas nalgas peludas, mira. Sí. Se parecen a las tuyas. ¡Cállate! Entonces, ¿de dónde quedamos? ¿Qué era esto? Baby. Definitivamente tu... Mira. Es que... Es en chino. ¿No vas a poder ver? Es en chino coreano. ¿Veo Japón? Made in Malaysia. ¡Ay, Luis! ¡Ay, Luis! ¿De cuándo que hablas chino? No manches, esto es de... Tengo una aplicación. Toma una foto y descifra eso. Es que no sabemos. Yo no sé... ¿De dónde son? Johor. De Malasia. Es un producto Malasia. Malai-shing. Mal... Malasia. Malasia. Fíjese. Así se llama. Búsquelo. Seguramente en Amazon lo va a encontrar. Este creo que lo compré. No creo. Luis, este tú... Ay, no me digas que fue tan malasia traerlo. O sea, no chingues. Para mí que este lo conseguimos en San Francisco, en el barrio chino. Fíjate Amazon. ¿Cómo se llama? A ver, búscalo en Amazon. Ahí está. African Sea Coconut. Déjenme le muestro por dentro cómo está. ¡Mira, sí está! ¡Está por Amazon! Pero, no sé si tiene alcohol, no sé si es apto para niños. Yo creo que sí, ¿no? Si el chiquillo está chingue chingue, que tiene tos, denle una taza de este jarabe y verá que duerme bien a gusto toda la noche. La verdad que sí. No, no te mando recomendaciones a la gente porque vas a envenenar a una casa por allá. Yo puedo decir, ¿la madre es más responsable que yo? La madre, para estas madres, las son las ciertas madres. Bueno, pero... Por eso yo no tengo hijos. Si yo tuviera el chiquillo y lloraba, yo le daba una botella de Nike, peo. ¡Toma! ¡Ya no llores! Así se ve por dentro, mire, la botella. ¿Cómo dice tu suegra? ¿Sabes cómo dice tu suegra? ¿Qué dice tu suegra? Dios sabe por qué no le da alas a los alacranes. ¿Me entiendes? Yo sabe por dentro de ahí que es. Ahí está. Pues bueno, mi vida, muchas gracias por tu cooperación el día de hoy. Muchas gracias. Diviértete. A ver, échate la mirada para acá. Oye, me dijiste que te querías parecer a Julio Iglesias hoy, ¿verdad? Exacto. Chicos y chicas, ya es tarde por la noche y pues ya me voy a dormir. Termino el... Bueno, primero voy a editar este vlog o parte de este vlog para que esté listo para mañana porque si no, no voy a estar listo mañana lunes. Ya es muy tarde, son como las 11 de la noche. Así que trataré de editar rapidito y a dormir, ¿ok? Una mascarillita de las que me compré en Marjos. Se sienten ricos, ¿eh? No está tan mal. Para hidratar está súper bien. Pues eso es todo, chicos. Gracias por ver. Nos vemos el día de mañana. Sueño bonito. Porque si se cumple, besos.